¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a meter en la ta? ¿Vamos a meter en la ta? no me lo voy a ver no me lo voy a ver y el caballo ahora vamos a usar el hielo con el hielo ahora y el perro está estirado no, no pasa nada wey que perro está ese? si si mira mira y este que era? mira que tal que era? mira ya no hay uno bueno más esto no tienen un macho aquí hay un muro hay un muro este nos vamos para acá nos vamos para acá nos vamos para acá no hay un muro hay un muro tengo que trabajar hay un muro hay un muro hay un muro hay un muro no lo sé bueno mis amigos aquí es donde se va a estar entrenando el indio en el taste de las palmas para la carrera de Jesús María versus granito de oro con el granito de oro esperen las palmas aquí es donde se pelean los gaimes aquí se pelean aquí va a estar corriendo el indio aquí no va a ser la carrera pero aquí lo van a entrenar caminando aquí no va a tener que será allá de mí aquí es como canalito y el puerto mirá para que sepan muchas cabañas de madera aquí es donde son los caballos del principio está chingón el remonte pues le voy a finalizar aquí el video porque va siendo en partes está corto pero esperen a las partes que lo voy a subir porque es como una serie dicen que es de chinaloa que es pistola de zambada y que por venganza cobra unas cuentas atrasadas que confiaron la maniobra en su sonrisa pintada así como una serie le voy a Sydou y que por venganza es como una amber chique que a mi más